Hola, bienvenida, bienvenido a Adamas Bienestar Holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 31 de diciembre del año 2018. Al domingo 6 de enero del año 2019. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Bueno, primeramente, muchísimas gracias a cada uno de ustedes por sus comentarios, por participar en Adamas Bienestar Holístico, por compartir los videos que subo y por sus felicitaciones para Navidad y Nochebuena. Yo ya hice extensos mis felicitaciones y mis deseos para cada uno de ustedes a través de los videos. Todavía algunas personas les agradecí personalmente los comentarios, pero pues no le puedo contestar a todo el mundo. Pero gracias a cada uno de ustedes que participó y comentó positivamente los videos y que participa. Bueno, como sabes bien, esta semana está finalizando no solo el mes de diciembre y empezando el enero, sino finalizando todo el año 2018 y comenzando el 2019. Yo tengo la costumbre de despedir un año y despedir el mes y de darle la bienvenida al mes entrante y al año entrante. También te comento que tengo la costumbre de subir igual el oráculo anual, en este caso del año 2019, y lo hago mes por mes. Ya lo hice, voy a poner aquí la liga del oráculo y voy a incluir esta liga, no sé, yo creo que los tres o cuatro primeros meses del año. Y ahí puedes consultar mes con mes, qué es lo que nos piden trabajar los ángeles, aparte de los videos que subo semanalmente. Bueno, pues para esta semana, como sabes, empiezo con las cartas de Doreen Virtue, de la Virgen María, que son estas cartas de acá. Les cojo una carta y me guío por mi intuición. También te comento que en este video anual que acabo de mencionar, también hablo sobre numerología. Soy numerólogo también y me baso en la numerología para saber cuál es el regalo divino y cuál es la parte que nos piden trabajar más, que se denomina karma. Para mí es un indicio muy importante y verás en el video que coincide tanto la numerología como con las cartas. Entonces, bueno, ahí puedes consultarlo. En mis cartas, escojo tres cartas, una para comienzos de mes, perdón, de la semana, una para mediados de la semana y una para el fin de semana. En esta ocasión voy a utilizar las cartas del Arcángel Miguel para el domingo 6, que es el Día de Reyes. Hay personas que tienen también la costumbre, y bueno, si lo quieres hacer, hazlo, no tiene nada de malo, de hacer una lista de deseos para los reyes, como lo hacíamos en la infancia. Yo lo que recomiendo en este caso es que lo hagas como si fueran decretos. Los decretos hablo también en mi libro, y cómo decretar. Entonces, en vez de escribir yo deseo, qué sé yo, un automóvil nuevo, se pone yo tengo un automóvil nuevo. O sea, como si ya fuera un hecho, que ya vueles los asientos, no sé, de cuero, y son tres P's que tiene que ser personal, en yo, en presente, tengo, y en positivo. Y si se puede todavía, la cuarta P, pero se lo pongo como un poquito P menor, en preciso, porque si especificas en este ejemplo del automóvil, que es un automóvil en cuanto al vehículo, que no es un camión, o no es una bicicleta, o motocicleta, si no estás especificando que es un automóvil. Pero no demasiado preciso para darle al universo la oportunidad de sorprenderte. Esta es una de las cosas que le gusta al universo. Entonces, no ser tan específico de que tiene que ser color blanco, y tiene que ser tal marca, etcétera. porque con eso reduces las posibilidades de que el universo te pueda complacer y se dé también a tiempo, como lo deseas. Puede ser que entonces se vaya mucho más tarde para que se den todas las cosas. Y las otras, dentro de la técnica, del decreto, lo importante es aparte del decreto del pensamiento, el verbal, que se exterioriza, ¿no? La emotividad que va en conjunto con el decreto. O sea, la felicidad, ¿no? La alegría de, ya tengo mi automóvil. Esto es lo que hace la magia para que este decreto se manifieste. Entonces, bueno, ya di la clave de cómo se decreta, por favor, no me vas a preguntar cómo se decreta, lo acabo de decir. Y si hay dudas, pues ahora sí que ahí está en mi libro la clave. Entonces, bueno, en honor a los reyes magos, todavía la carta de Miguel, y como mensaje adicional para todos nosotros, muy en especial para quienes celebran algo, un cumpleaños, un aniversario de bodas, un bautismo, lo que lleguen a celebrar es esta carta de acá. Y bueno, vamos a ver cómo se van enlazando los mensajes y qué es lo que nos quieren dejar saber los ángeles. La Virgen, eso también lo puedo decir porque es una sola carta, del próximo año 2019, nos pide en el 2019 ser íntegros, tener integridad. Esto te lo paso así como tip y pues puedes ver el video. Muy bien, comencemos. La Virgen nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente. Truth, verdad. Esta carta ha salido bastante seguido, creo que salió hace dos semanas, la verdad no me acuerdo, pero ha salido muy muy seguido. y esta es la gladiola blanca que es Gabriel, ¿no? Se le representa así a Gabriel y dice I'm lovingly honest with myself and others. Soy amorosamente honesto conmigo y con los demás. aquí ya he hecho el comentario en reiteradas ocasiones de que es importante ser honestos y ser transparentes y ser verdaderos, ¿no? Es parte de esa integridad, pero serlo con tacto, con amor, ¿no? hablar desde el corazón. Yo muchas veces cuando posteo algo en Facebook o cuando digo algo en persona, cuando me comunico de alguna manera, siempre pasa por filtros la información, me cuestiono qué tanto aporta, que haga esto, qué tan positivo es, es necesario que lo haga, de qué manera lo voy a hacer, ¿no? Hay gente que, pues ahora sí que nada más vomita prácticamente la información que tiene y a veces hasta hace mucho más daño, ¿no? Y luego se justifica diciendo, ay, es que bueno, pues fui honesta o fui honesto, ¿no? Y no se trata de esa clase de honestidad viviente, sino sí de ser honesto y verdadero y auténtico, pero a la vez tener la capacidad de ser compasivo, ser amoroso, respetuoso, ¿no? Entonces, bueno, sea honesta, sea honesto contigo mismo y esa verdad proviene del corazón, ¿ok? Bueno, empecemos para el día lunes y martes, los, el día 31 y primero, la carta dice celebración. Esto me gusta que terminemos celebrando el ciclo y dando y celebrando el comienzo del ciclo. Hice Arcángel Janiel, mi vida es un presente, es un regalo, la celebro ahora, vivo en el presente, con gratitud, festejo en la gracia divina, ahora, vida. entonces, bueno, celebrar realmente lo que tenemos, lo que somos, ¿no? Yo muchas veces cuando leo noticias terribles, este, hoy, por ejemplo, me llegó la notificación de, de una amiga que viene a la meditación que otra amiga suya que tiene una hija, este, pues, fue secuestrada el día 13 de diciembre y el día 24 encontraron el cuerpo y hoy se confirmó la identidad del cuerpo, entonces, bueno, que fue esta persona y, aunque pagaron el rescate, los secuestradores aún así mataron a esta muchacha de 20 años. Una terrible noticia, que peor todavía siento yo que para Navidad, ¿no? Nochebuena para esta pobre familia y eso realmente son situaciones trágicas y terribles, ¿no? Y mucha gente se queja de estupideces, francamente, cuando lo comparas con situaciones así. Entonces, eso es donde muchas veces me vuelve consciente la situación de qué tan bien estoy, ¿no? que tengo algo que comer, que tengo una casa, que tengo ropa para cubrirme, que no tengo que emigrar a otro país, ¿no? Que todavía cuento con una familia, que tengo muchas bendiciones, ¿no? Y tal vez, sí, claro, me gustaría mucho más cosas, pero eso es parte de la naturaleza humana, ¿no? El querer ascender, el querer mejorar, pero yo la verdad no me quejo, al contrario, yo estoy muy consciente de lo que tengo y quién soy también. Entonces, el universo sí funciona, cuando agradeces las bendiciones que recibes constantemente, el universo te las va multiplicando, pero si te estás quejando y no estás a gusto, el universo difícilmente te va a dar bendiciones, no funciona como el berrinche de los niños prácticamente el universo. Bueno, entonces, celebremos, ¿va? Para el día miércoles y jueves, la carta dice consuelo. Esta también salió la semana anterior, la del consuelo, y creo que también a mediados de la semana. Dice Arcángel Israel, ayúdame a encontrar el alivio y consuelo en esta situación. Respeto la voluntad divina, encuentro la paz y la tranquilidad. Amén. Así se ve la carta. Procedamos, vamos a ver qué sale aquí. Viernes, sábado y domingo dice sensibilidad. También es el Arcángel Janiel. El Arcángel Janiel o Anahel es el Arcángel de la felicidad, de la alegría. Dice Arcángel Janiel, ayúdame a contactar con mi energía femenina para que a través de ella experimente sus virtudes, la comprensión, la dicha, el amor, el arte y la unión. Y bueno, puedes aunar acá todo lo que tú veas que es la energía femenina. Todos los seres contamos con dos energías, la masculina y la femenina. Si ves, bueno, muchas filosofías también se basan en estas dos energías, el yin-yang, ¿no? Entonces, esa polaridad. Y la energía femenina se encuentra en el lado izquierdo de nuestro cuerpo físico y la masculina en el lado derecho. y yo relaciono con lo femenino pues todo lo que es sutil, lo que es amoroso, lo que es delicado, lo que es, lo que nutre, ¿no? La madre nutre, nutre con amor, nutre con alimentos, con calor, con hacernos sentir bien, con halagos, etc. todo lo que tú relaciones y sobre todo con la parte materna, esa sensibilidad, ¿no? El tener el tacto. La madre también muchas veces es el puente de comunicación entre el padre y los hijos en muchas familias. Entonces, bueno, todo lo que tenga que ver con lo femenino nos están pidiendo trabajarlo, ¿no? Igual siendo varones, tener esa sensibilidad de poder ser empáticos, de poder entender a la otra persona y decir, ok, entiendo su punto de visto, tal vez no esté nada de acuerdo, pero estoy entendiendo de dónde viene y qué es lo que está pensando y sintiendo. Ese es ser sensible, tener ese tacto y esa sensibilidad vuelve con esta verdad, ¿no? Tener esa sensibilidad de ser verdaderos, de ser auténticos, de ser honestos, pero con mucha sensibilidad y como decía, yo recomiendo el preguntarnos realmente es necesario, qué es lo que aporta y de qué manera voy a comunicarlo, ¿no? Muy bien. Entonces, para el domingo, el día de Reyes, la carta dice, sigue adelante sin miedo. Y esto me parece importante porque mucha gente cuando comienza el año, igual que con la carta de vivir el presente, está con la incertidumbre de, ay, qué va a traer este año y la negatividad y demás, entonces, bueno, aquí nos está echando porras Miguel, nos está diciendo, despreocúpate, todo está bien. Dice, oración, gracias por caminar junto a mí a cada paso, por llevarme de la mano, darme confianza y valor, y por guiar mis pensamientos de acciones en dirección del amor y mi verdadero propósito de vida. Me encanta esta imagen de Miguel, está muy bonita. Ok, y para finalizar, el mensaje adicional para todos nosotros, como decía, muy en especial para los que cumplen años y celebran algo, muchas felicidades y bendiciones, la carta dice lo siguiente, outdoors, este, pues ahora sí que aquí sería también naturaleza, o sea, todo lo que tiene que ver con exteriores, ¿no? Así se ve la carta, y dice, Arcángel Jofiel, go outside, get some fresh air and connect with nature to relieve stress and gain new creative ideas. sal de la casa o sal, ¿no? o sal de vacaciones, toma aire fresco y reconectate con la naturaleza y suelta el estrés y gana nuevas y creativas ideas, ¿no? Entonces, nos están diciendo que nos reconectemos con la naturaleza y el reconectar lo quería decir ya antes de, como aquí nada más decir conectar, porque somos parte de la naturaleza, entonces, es el reconectarnos con la naturaleza, ¿no? y yo me regocijo mucho en la naturaleza y fíjate que no tienes que hacer grandes gastos para estar en la naturaleza, ¿no? El abrazar un árbol, el cuidar una plantita, el sentir la energía de esa planta o ir a un parque, ¿no? Ir a un jardín botánico si no tienes la posibilidad de estar realmente afuera, ¿no? en un campo o cerca del mar o algo, entonces, bueno, así nos vamos a conectar con la naturaleza y al hacer esta conexión con la naturaleza nos conectamos con nosotros mismos, como todo es parte del todo, pues al hacer contacto con una parte del todo, otra parte del todo, nos reconectamos nuevamente, ¿no? Entonces, bueno, este, festeja, celebra, en el presente, suelta el pasado, despreocúpate por el futuro, también te puedo decir el video del 2019, este año desgraciadamente va a aumentar la negatividad de la gente, entonces nos están pidiendo realmente trabajar como maestros ya y hacer ese contrapeso de luz ante la negatividad y el nihilismo que va a prevalecer en el 2019, ¿ok? Del video lo hice con mucho amor y creo que está muy claro y como en estas cartas que se van enlazando también ahí y yo creo que es una gran guía de cómo comportarnos en nuestro entorno y en nuestro mundo, ¿no? Ser unos verdaderos maestros y dejar de ser víctimas y dejar de consultar a los demás de qué hacer, sino ya es hora de tener acción, de actuar, ¿ok? Bueno, te mando un abrazo de luz, deseo que pases un año viejo extraordinario, si se puede en compañía de gente amada, si la pasas sola o solo, no hay problema, yo la verdad me la paso en mi casa, esperando que no truenen muchos cohetes, bueno, fuegos artificiales, porque como tengo mascotas, bueno, pues la verdad, gracias a Dios a mis mascotas no les afecta mucho, sí les afecta, pero no tanto como otros animales, pero bueno, a ver si para el próximo milenio la humanidad ya aprende a dejar esta tradición de espantar las malas vibras y dar los fantasmas a través de los cohetes, que es realmente el sentido chino de estos fuegos artificiales, de ahí proviene, ¿no? Bueno, celebra y dale la bienvenida al año entrante, no tengas miedo en qué es lo que vaya a pasar, muy al contrario, velo como una aventura, ¿no? con esa ligereza, mira hasta el canario está cantando de alegría, ¿no? dándole la bienvenida, entonces, dale la bienvenida al año y con entusiasmo y alegría vamos a emprender la nueva aventura del 2019. Te mando un abrazo de luz, con mucho amor, hasta la próxima ocasión, Namaste. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!